Tu mamidad no te deja entender Que en la pureza se sabe querer Pero no te cuesta Nadie es perfecto y tú lo verás Más que bien cosas me pones detrás Pero tú las invitas Que las cumplan Venir En mi mente es tiempo al amanecer Pero no te cuento Me gustaba a los pies Y no sé dónde estás Si no hubiera sido ser esta Venir 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 Ven 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado mathita! Cuidado la bomba chica, 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 cuidado la bomba chica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!